Supongo que todos habréis escuchado alguna vez eso de que New York es uno de esos sitios que tienes que visitar al menos una vez en la vida. Apenas una semana en esta ciudad me ha bastado para entender por qué es un sitio que no deja indiferente a nadie. Es imposible no tener una opinión sobre semejante espectáculo de luces, rascacielos, parques y gentes. Uno de los errores más comunes que comete la gente de fuera de la ciudad es pensar que New York es Manhattan y solo Manhattan. Y yo soy el primero que ahora levanto la mano y me declaro culpable de ello, pero ahora lo hago con conocimiento de causa. Este vídeo no es un vídeo de un viaje a New York, sino de un viaje a Manhattan. Hablamos de una ciudad gigantesca, demasiado grande como para que tan solo una semana te hagas una idea de cómo es todo lo que hay. Mi hotel estaba bastante cerca del centro, apenas 10 minutos andando de Times Square y de la zona sur de Central Park. Vamos, que estaba en medio de todo el lío, ese lío del que mucha gente huye, pero que a mí me atrapó y apenas me dejó salir. E incluso enjaulado en esa zona, la visita se me hizo muy muy corta. Hay demasiado que ver, demasiado que hacer. Ya estas vistas desde mi habitación de hotel nada más llegar me auguraban algo muy grande. Eso sí, llegué al atardecer, reventado del viaje de casi 24 horas y no tuve más remedio que irme a dormir para empezar al 100% al día siguiente. Dicen que es la ciudad que nunca duerme. Yo soy un ser diurno, así que no me vais a ver en ningún sitio hasta altas horas de la mañana, salvo por causas de fuerza mayor. Pero al salir a las 6 de la mañana del hotel y ver semejante cantidad de gente y mirar por donde miraras, me dejó bastante impresionado y empecé a entender esa frase famosa de que es la ciudad que nunca duerme. Mi primera visita se la debía a Central Park. Supongo que depende de cada persona, de gente que adora las ciudades y gente que huye de ellas. Yo no podía dejar de mirar para arriba, no podía dejar de asombrarme con las vistas que ofrecía cualquier punto de la periferia del parque. Esas fotos de postal que tantas veces has visto, las presenciabas en vivo por primera vez y comprendías al instante que no hay pantalla que pueda hacer justicia o algo así. Tienes que estar ahí, aunque eso es algo bastante obvio. Lo primero que destaco de Central Park es la limpieza, pero de todo eso hablaré un poco más después, de lo que es la higiene en general de la ciudad, al menos del centro de la ciudad. Me gusta pasear, así que hacerlo en medio de una de las ciudades más ruidosas y congestionadas del mundo es algo que tenías que hacer sí o sí. Pero me esperaba eso, un parque muy grande, pero nada más que un parque. Cuando te empiezas a adentrar y a descubrir lo que esconde, entiendes que es como una colección de pequeños parques. Lugares muy dispares con temáticas muy diferentes. El sitio que más me gustó de largo fue The Rumble, un laberinto donde no ves absolutamente nada y es muy sencillo perder la orientación y acabar saliendo casi por donde has entrado. No te enteras realmente de dónde estás, al menos no si no lo conoces, que era evidentemente mi caso. Cuesta creer que estés en el centro de New York divagando por esos caminos. No tiene ningún tipo de sentido, al menos la primera vez que vas ahí. No me gusta hacerme planes, voy por donde me apetece y durante ese primer día usé Google Maps exclusivamente para saber dónde estaba mi hotel cuando quería volver. Nada más que para eso. Es un consejo que doy a todo el que vaya, seguramente aquí a todos los sitios. Pues deja que la ciudad se descubra ante ti porque solo así puedes vivir momentazos como el de ir andando por una calle y toparte de golpe al cruzar una esquina con esto. Puede parecer que se ve desde todos los sitios, que el Empire State Building domina la ciudad y te puede servir de guía para saber en cada momento dónde estás. Pero no, todo lo que le rodea es demasiado grande, demasiado alto. Toparse con esto sin esperártelo es uno de los highlights de largo del viaje. Esto es una foto, habréis visto millones como esta, pero como todo hay que estar ahí. Hay que cruzar esa calle, hay que girar un poco y de repente encontrarte con semejante barbaridad de frente sin saber muy bien de dónde has salido. Y estás aquí abajo, tienes que estar también, evidentemente, ahí arriba. No pienso ni molestarme en explicaros lo que se siente viendo esto, es una gilipollez intentarlo. Así que aprovecho para deciros que en el Empire State es cuando me di cuenta de una de las cosas que ya había oído hablar de la ciudad. Y es que es una ciudad extremadamente cara, muy, muy, muy cara. Cara al menos en comparación con lo que sería España. Pocas atracciones baratas hay y gratis ya, pues ni hablemos. Claro está, los dólares que ha soltado os puedo garantizar que se olvidan muy pronto cuando tienes ante ti semejante espectáculo. Y es curioso, pero he visto bastantes más vídeos de la ciudad al volver del viaje que antes de ir. Quería evitarme spoilers innecesarios, por así decirlo. Y uno de ellos que se repite mucho es el de no pisar Times Square. O al menos hacerlo un momento y pirarte. Ver un poco y hasta te vas. Yo no os voy a decir eso. De noche especialmente es un lugar para disfrutar. Da igual que no gastes ni un solo centavo, da igual que no comas nada, que estés en el mismo sitio una hora mirando. Merece la pena y mucho presenciar semejante show de luces. No he visto nada ni remotamente parecido en ningún sitio. Probablemente es lo que más me había hartado antes de ir, de ver en fotos y en vídeos. Pero eso no te impide otra vez quedarte boquiabierto. De nuevo repito, hay que estar ahí. Yendo ya a la zona sur de la isla de Manhattan encontramos la zona financiera. Que a diferencia de la de Los Ángeles, esta sí que tiene cosas para ver y cosas para hacer. Creo que es fácil acordar que todo lo relacionado con el World Trade Center y el actual One World Trade Center es lo que nadie debería perderse de este lugar. Sobrecogedor el homenaje al aire libre en el lugar donde estaban las torres del World Trade Center hasta 2001. Agradecí mucho una cosilla que no digo que me sorprendiera pero que tenía cierto miedo de ver que no fuera así. Y es el respeto de los visitantes que al contrario de lo que ocurre en otros sitios entienden que ese respeto a las casi 3.000 víctimas de aquel fatídico día es mucho más importante que cualquier basura política que metan los de siempre sin venir a cuento. Pero bueno, ya sabemos que eso desgraciadamente en muchos sitios no se ve así. Y fue hasta cierto punto un alivio realmente, una pena que eso, esto no se vea en muchos sitios y siempre tenga que haber gente... Bueno, en fin, ya sabéis, ya sabéis de lo que estoy hablando, creo que de sobra. No subí al observatorio del One World Trade Center, más caro aún que el del Empire State, pero la visita al museo del 11S era algo obligado. De pago también, no creáis que vais a encontrar aquí muchas cosas gratuitas, porque no, ni mucho menos. Nunca imaginé que iba a estar tocando una parte de los edificios destruidos. El museo merece la pena al 200%, faltaría más. No era demasiado caro tampoco, pero sí que era de pago. Si tengo que destacar dos cosas en particular, sería por un lado el mural de los fallecidos con sus caras, que no se permitía grabar ni fotografiar. Lo que más me impactó es la cantidad enorme de policías y bomberos que había. Desconozco los datos exactos, pero me daba la sensación de que uno de cada 10 fotos era de alguien en uniforme. Y claro, pues recordando ese día, la verdad es que te puedes imaginar por qué esa gente estaba ahí. La otra cosa que más me gustó, entre comillas lo de gustar, por supuesto, es este camión de bomberos que fue evidentemente al rescate después de los atentados. También estaba expuesta parte de la antena de la Torre Norte, y esto sí que, si no lo digo, creo que nadie jamás aceptaría lo que es, un motor de uno de los ascensores que al parecer eran pioneros en todo el mundo. No excesivamente lejos de esta zona estaba Wall Street, que hombre, no me pareció tampoco muy espectacular. Demasiadas renovaciones, demasiados andamios, bastante angosto, pero sobre todo lo que no sabía es que al parecer ya no puedes visitar el edificio de la bolsa. ¿Qué le vamos a hacer? Igual no hubiera entendido nada de lo que pasaba por ahí, pero hubiera estado bien al menos echar un vistazo a todo eso por dentro. Me tendré que hacer broker o algo, porque si no me parece que lo voy a tener complicado. Otra vez será, supongo, o igual no. Después de esto estuve tentado a usar el mapa, pero intuí a lo lejos una estructura muy conocida, algo llamado Brooklyn Bridge. Aviso, si hace mucho calor, os aconsejo, casi mejor déjalo para otro día. Pero ya que estaba ahí, ya que estaba cerca, pues bueno, habría que ir, ¿no? A ver, el puente mola, pero hay demasiada gente. Y sí, soy consciente de que yo era parte del problema. Me sorprendieron para bien las enormes vistas de toda la ciudad, o de casi toda la ciudad, que tienes desde la parte más alta. No era consciente de que se podía ver tanto desde ahí. Y una lástima que no tuviera un punto más alto a modo de más o menos observatorio, porque parece que no les costaría mucho hacerlo con la estructura actual. Pero bueno, no había nada especial para ver algo más de lo que se ve desde el paso de peatones normal. Aunque viendo la burrada de personas que se aglomeran ahí, pues igual no sé yo cómo iba a salir de bien eso. Hazte un favor y compra una botella de agua fría a cualquiera de los 43.609 vendedores que hay a la entrada. Seguramente te metan un sablazo de 5 dólares por botella, pero seguramente lo agradezcas al final, ¿eh? Porque además es, entre comillas, bastante largo. No es cuestión de que lo pasas en un minuto ni mucho menos. Hora de dar una opinión impopular. Lo siento a la gente que no le guste, pero lo digo. El puente de Brooklyn te lleva, claro, hasta Brooklyn. Tendrá su encanto y todo lo que queráis, pero tras unas horas en ese barrio me volví para Manhattan con la sensación de haber tirado esas horas. Seré un sucio capitalista pijo de mierda, pero méteme Manhattan por vena que es lo mío. Y anda que no había cosas que comprar y sitios para gastar en Brooklyn, pero no le vi la gracia, sinceramente. No le vi la gracia. No soy muy de museos y lo confirmé con una visita al Museo de Historia Natural al lado de Central Park. Tenía un pase con el City Pass, un cacharro que te da acceso a varias atracciones de la ciudad. Y había que aprovecharlo, desde luego. Lo peor es que lo que más me gustó no lo pude enseñar porque no se podía grabar. Es un show llamado Dark Universe, narrado por el genial y el grandísimo Neil deGrasse Tyson. Y proyectado en una especie de sala de forma circular donde eso no podías grabar. Seguramente haya un montón de vídeos al respecto en YouTube, pero bueno, en fin, te pedían que no lo hicieras y ya está. Pues qué menos que cumplir con esa norma tan básica. Aunque al haberlo hecho, pues tampoco se hubiera podido ver gran cosa porque eso hay que presenciarlo ahí. Es una sala dedicada exclusivamente a eso y un vídeo no va a hacerle justicia, ni mucho menos, ¿no? El caso es que me encanta, me fascina todo lo relacionado con la Tierra y sobre todo el espacio, pero la mayoría de actividades del museo iban más encaminadas a lo que es el pasado dentro de nuestro propio planeta. Por cierto, uno de los días me sentí valiente y me aventuré a dar un paseo por Central Park de noche. Eso sí, cerca de las salidas. Actualmente dicen que es un lugar bastante seguro después del anochecer, no como antes. Da mucho respeto igualmente porque no estás ante un parquecito del que sales como y cuando quieras. Entonces, como te animes un poco, puedes acabar bastante lejos de cualquier zona un poco iluminada y eso seguramente sea mejor evitarlo mucho más si no sabes por dónde estás yendo. Pero merece la pena menos atreverse un poquillo a dar una vueltilla por ahí. Hablaba al principio de la limpieza de Central Park, que me di cuenta el primer día y me sorprendió para bien. Hasta el penúltimo día no me di cuenta de por qué la ciudad estaba como estaba. Impecable. Salí muy temprano a dar un paseo por un parque construido en el antiguo paso de unas vías del tren por medio de la ciudad. Es el Highline Park, que se llama. No es un lugar, digamos, que muy concurrido, mucho menos a esta primera hora del día, pero esto me permitió fijarme en la cantidad de gente que hay trabajando en el mantenimiento, cuidado y limpieza de la ciudad. Porque en el resto de sitios con tanta gente, digamos, que pasan desapercibidos. Estarían ahí, pero no los ves. No exagero si digo que apenas me topé a 20 personas en todo el paseo a la mañana de unos 2 kilómetros y fácilmente 5 o 6 de ellos estaban trabajando, dejando todo impoluto. Y aún siendo un parque tan pequeño, los currantes estaban uniformados con camisetas propias del mantenimiento de ese parque. Desconozco si esa misma gente después va a Central Park o a otros sitios y cambian de uniforme o lo que sea. Pero si de verdad hay tanto trabajador dedicado exclusivamente a un lugar tan aparentemente reducido, entiendo perfectísimamente que la ciudad o al menos el centro de Manhattan esté tan tan limpio con la barbaridad de gente que trabaja, vive y hace turismo allí. Así que fue realmente una muy buena noticia y me encantó ver eso, ver que es una ciudad que encima da tanto, tanto trabajo y que al final el resultado evidentemente se nota. Eso sí, el parque estaba desolado por la mañana, pero por la tarde volví. En fin, como veis la comparativa no tiene mucho que ver. Era otra cosa y bueno, en fin, si quieres pasear tranquilamente, vete por la mañana. Al menos en mi caso no hay comparación posible. Hablar de parques en New York es hablar de Central Park. Estamos todos de acuerdo, es el más conocido y con razón. Pero de todos los demás que he visto, el paseo que hay desde Chelsea hasta Battery Park, en la zona sur de la isla, es 100% recomendable también. Es lo que sería una zona deportiva con infinidad de canchas de varios deportes y un largo paseo pegado a la orilla del río Hudson. Vistas a Jersey City por un lado y a la zona financiera por otro, puedes divisar la Estatua de la Libertad a lo lejos también. Estatua que puedes visitar desde los ferries que hay al final del paseo. Yo no tuve la suerte de ir porque cuando lo quise hacer ya no había billetes para el tour más completo, así que opté por coger el ferry a Staten Island, que pensaba que se pronunciaba Staten Island, pero se ve que no, que es Staten, o eso es lo que he leído. Es un ferry gratuito que nadie debería perderse. Y sí, he dicho gratuito. Debe ser lo único gratis que vi en toda la ciudad. Hace conexión con la única zona de la ciudad que no tiene metro, imagino que por eso es gratis el ferry. Tarda unos 25 o 30 minutos y sale cada media hora, las 24 horas del día, irá y vuelta. O sea, de verdad, no os lo perdáis. Hacía siglos que no me subía en un barco, vamos, de hecho, literalmente no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hice, quitando esta, realmente no lo sé, sé que lo he hecho alguna vez, pero no me acuerdo. Y tengo que decir que a pesar de la gente que había, que evidentemente no ibas tú solo, el viaje es muy pero que muy agradable, muy relajante. Y en este caso hasta acompañados de los guardacostas sacados del GTA V, la buena ametraedora frontal que no falte. No me hubiera importado hacer uno de los viajes en este barquito, la verdad. El caso es que, como digo, este ferry conecta con Staten Island pasando muy cerca de la Estatua de la Libertad y yo, en casi todos los sitios, leía lo mismo. Si quieres ver la estatua sin pagar, coge este ferry, cuando llegues al destino, pilla el de vuelta y ya está. Se acabó. Dándole cero oportunidades a Staten Island, ni siquiera mencionando su existencia. Es un ferry de ir y volver para ver la estatua y dar un paseo. Se acabó. Tampoco recomendable es esta isla. A mí me empezó a quedar claro cuando nada más llegar a Staten Island, a lo que sería la estación del ferry, te topas con un montón de carteles y hasta un puesto de información con varios trabajadores intentando venderte esa isla lo máximo posible. Me hizo especialmente gracia el eslogan más grande que se veía, mucho más que un viaje en ferry. Decía, se ve que saben de sobra la fama que tiene e intentaban, pues no sé, engancharte de alguna forma. Y tras estar unas cuantas horas por ahí, pues oye, se entiende esa fama. No deja de ser una zona residencial y poco más. Yo me topé con este bonito jardín dentro de un parque que era un auténtico desierto de gente y poco más. La isla es gigantesca y quizá por otros sitios hay cosas más interesantes, pero parece que mucho tiempo tienes que tener para que merezca la pena. Si acaso, bastante cerca de la estación del ferry hay un homenaje al World Trade Center que regala instantáneas como estas, poco más. Vuelve al ferry, disfruta del viaje de vuelta, mientras te deleitas con unas vistas que quitan el hipo. Qué ciudad, de verdad, qué ciudad. Ciudad que me reservó lo mejor para lo último. Y aunque no lo parezca, no es este anochecer desde el Empire State Building. El caso es que subí hasta el piso 102 esta segunda visita, el más alto, al que puedes subir al menos, pero tengo que admitir que estaba un poco descontento con cómo estaba todo esto montado. Puede que las imágenes quiten el hipo, desde luego, pero es una pena que la experiencia desde dentro sea tan mejorable. Este piso es una sala enana, acristalada, y como imaginaréis, llena a reventar de gente, a pesar de que subir hasta aquí arriba era más de 60 dólares. Digamos que lo que es el lugar donde estabas no hacía justicia al escenario que tenías fuera, ni mucho menos. Lo mejor llegó durante mi última noche en la ciudad. El Top of the Rock del Rockefeller Center. Cualquier comentario que hiciera en redes sociales respecto al Empire State recibía respuestas de insistentes fans del Top of the Rock, atreviéndose a decir que hasta era mejor que el Empire State. Y yo decía, vale, ok, si tú lo dices, pero bastante gente, no hablamos de uno o dos. Mucha gente siempre me decía lo mismo. Y puedo decir que no se equivocaban. No es tan alto, pero tiene algo especial. Probablemente fuera que puedas subir arriba del todo al último piso y disfrutes de una zona 100% abierta al aire libre con vistas de 360 grados. Aquí veis fotos y vídeos, pero estuve fácilmente 30 minutos o más disfrutando el silencio de este espectáculo apoyado los muros. Tuve suerte porque la temperatura no podía ser mejor y corría una brisa tremendamente agradable. Me pasó como en Los Ángeles en mi último día cuando vi la puesta de sol en Santa Mónica. Ya había visto mucho, pero si tengo que elegir un momento sería ese momento. Momento en el que te da una pena tremenda saber que en breve te toca decirle adiós a la ciudad. Podría hacer un vídeo de varias horas hablando de otras muchísimas cosas. Creedme que me he dejado una burrada de cosas fuera, pero hay que saber cortar en algún momento. Podría hablar de la alucinante oferta de comida que hay en esta ciudad, tanto en variedad como en cantidad. De lo repleto que está de gente trabajando en cada esquina, en cada puesto callejero, en cada establecimiento interior. De lo fácil que es navegar por un sitio que no conoces porque las calles están numeradas en vez de ponerles nombres sin ningún tipo de sentido. Olé, así se hacen las cosas. El altísimo coste de vida que es absolutamente demencial. De cuando literalmente me perdí en Central Park y acabé en Harlem. De cuando justo a continuación me desorienté en Harlem y casi acabo en el Bronx. De los más de 6 kilómetros de paseo que tiene el Riverside Park. Que lo hacen aún más largo de punta a punta que Central Park. Y de las tiendas de videojuegos retro acojonantes como las etiquetas de los precios de los juegos, es cierto. Si os va todo este tema y vais a la ciudad no os perdáis J&L Game, J&L Game en Midtown Manhattan. Es bestial. Y una maldita tienda oficial de Nintendo que inexplicablemente no tenía nada de merchandising de Toad. Ni Mario ni League ni historias. Toad es el mejor personaje que ha creado la compañía. Con permiso de Magikarp y Metapod que son unos inútiles pero está muy bien. Y Kirby, pero todo el mundo quiere a Kirby así que no cuenta. Aunque también podría hablar de todo lo que no hice. Especialmente escandaloso. Es el caso del Madison Square Garden que ni llegué a ver a pesar de estar a literalmente tres calles de donde tenía yo el hotel. Después lo busqué y dije ¿en serio esto estaba aquí y no lo he visto? Pues sí, es uno de los secretos de esta ciudad. Que hay tanto, hay tanto pero tanto que ver. Que incluso estando a malditos cinco minutos de un sitio durante toda la semana resulta que no has conocido ese lugar. Por no buscarlo básicamente antes de tiempo. Puede que haya sido un resumen muy genérico. Lo que prácticamente todo turista ve y hace al ir a New York o a bueno Manhattan como he dicho. Pero es el resumen de mi viaje y por eso es especial para mí. Aunque no tan especial como la propia ciudad. Resulta obvio decir que no he visto nada parecido en mi vida. Por supuesto. Supongo que la próxima vez me tocará ir en invierno. Porque habrá próxima vez ¿no? ¿Es posible acaso ir a New York y no querer volver? Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!